¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar de nueva cuenta aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo enorme donde quiera que se encuentren. En esta ocasión estamos con un nuevo video para el canal, chicos, en el cual consiste, mis hermanos, en la apertura de estas fichas que tenemos aquí. Tenemos 15.000 fichas para abrir 150 cajas de 100, ¿vale? Vamos a abrir 150 cajas de 100, así que pues estén preparados porque se van a venir estas cajas de 100. Vamos a checar qué es lo que nos toca. Igual también de aquí podemos sacar tanto componentes como también armas y robots repetidos que nosotros vamos a vender para así generar más plata. Miren, tenemos 226 millones de plata ya que los vamos a ocupar para mejorar tanto el robot Serap como las dos armas de Kai y también las otras, bueno, las armas pesadas. No recuerdo si son las de Kai. Y también, gente, para mejorar las demás armas que se vienen, las medianas y las tijeras. Así que pues vamos a empezar con este video. Lo vamos a ir abriendo de 10 en 10, ¿vale? Tenemos aquí todo esto, ¿vale? Tenemos este... ahí vimos más o menos que tenemos tanto los componentes como piloto. También se va a vender piloto y también parte de lo que viene siendo oro, ¿sale? Ok. Abrimos en automático. Yo recomiendo mucho ampliamente este método. No estarlos abriendo uno por uno ya que pues te llegan a trollear y así de una pues sacas más recompensas. Así en automático abres y te dan... ¿Qué será? Aquí tenemos un Repair Amplifier. Nos dan inclusive 1500 baterías, piloto legendario, componentes que podemos nosotros vender, oro inclusive. Y pues son cositas que pues sirven de mucho. Aprovechen las ofertas, gente, ¿vale? Seguimos. Vamos a abrir la siguiente caja. Y tenemos más componentes. Uno que otro... una que otra barra de oro. A ver si se nos da por ahí. Abrimos. Y tenemos Eldritch Kepri, edición especial. Componentes. Y componentes. 5000. Miren, este sí estuvo grande, ¿eh? 5000 componentes de este robot. Están muy bien. Vamos con el siguiente. Estamos abriendo las cajas que John compró. Gracias a la chiquita de John. Vamos a tener plata. Es lo mínimo que puede hacer el cabrón ya que me vendió mis robots. Tenemos aquí 300 de oro. Repair Amplifier. Otro módulo. 3, 6, 9. 900 de oro de una bolita. ¿Vale? Eso está muy bien. Componentes, como les digo, estos se van a vender tanto de Kepri como las Smuta o de las armas que salgan. Maze, Hammer, Kudgel, también se van a vender, ¿vale? Si es que así, pues, lo neces... si es que lo requiere. Si no, vamos a ocuparlas para otro... otro robot que vayamos a meterle ahí. Las Kudgel, las Maze y las Hammer van a estar todavía mucho mejor en esta actualización. Vamos a darle. 1500 baterías tenemos aquí. Tenemos también componentes. Otras 1500, ya son 3000. Y componentes, gente. Muy bien. Abrimos otra. La apertura, ¿eh? Apertura de fichas de este evento. Ya de último, ¿vale? Abrimos en automático. Componentes. Y oro. Ahí tenemos otros 300 de oro. No está nada mal el oro. Estamos viendo mucha plata aquí también para nosotros generar. Ya que estos componentes, como les vuelvo a reiterar, gente, los podemos vender. ¿Vale? Ahí tenemos otra edición especial de una Spirit Smoota. Yo creo que sí la conseguimos, la Spirit Smoota. Ahorita vamos a checar. Kepri. Como regalo también ahí está Kepri. Componente Rasdor. Pilas de energía. Y no se nos asomó la Smoota. Sí la miré, pero ya no nos las dio. Vamos a irnos con la otra apertura. Ahí tenemos oro. Unos 600 de oro mínimo tenemos que sacar ahorita, ¿eh? Aquí. En esto. Tenemos 3000 de baterías. Eso es bueno, ¿eh? Las baterías para mí en lo personal están muy bien. No nos dieron oro. Bueno. A veces se gana, a veces se pierde. Vamos a darle. Más baterías, componentes. Y abrimos en automático. 300 de oro. Y nada más. Componentes. Ahí están los componentes. Abrimos. Después voy a hacer un video limpiando. ¿En qué sentido limpiando? En vender componentes que no voy a ocupar. Si voy a ocupar las armas, las saco de una vez. Las empiezo a fabricar. O, bueno, las empiezo a sacar directamente. Porque ya tendría yo para poderlas sacar. Estaríamos ahí nosotros checando eso. Obtenemos aquí más componentes. Esto, la neta, lo vamos a vender, gente. O sea, definitivamente lo vamos a vender. Tenemos más oro. Pintura. También la pintura se puede vender. No necesitamos 3, 4, 2 o más pinturas. Simplemente se venden y ya. Componentes de 5000. Muy bien. Ahí tenemos ya, creo que, otra crámola. Pero, pues, las crámolas no las voy a ocupar. Vamos a ver. Ahí hay más oro. Ahí está una Eldritch crámola. También se va a vender. Si es una edición especial, la vamos a vender. Aquí está. De hecho, salió. Tal cual. Así como nos apareció. Así nos las dio, eh. Oro. Son 600. No es cierto. Son 3, 6, 9. Son 12. Son 1200 de oro aquí que tenemos. Aquí ya nos dio un poco más de oro. Muy bien. Abrimos otra caja. Ya nos faltan 4 aperturas más, gente. Vamos. Y le tiramos en automático. Más oro. Bien. Abremos. Ya nos faltan 2, gente. Dos aperturas más. Ahí tenemos un Repair Amplifier. Un amplificador de reparación. Vamos a abrir. Y nos los dio. Sí, nos los dio. Muy bien. Podemos venderlo o podemos ocuparlo. Que también es un buen módulo. En lo personal también es muy buen módulo. Se ve muy bien, de hecho, eh. Próximamente otra figura de un módulo. Estaría padre, ¿verdad? Vamos. Las últimas dos cajas que vamos a abrir. Bueno, de 10. Ahí tenemos componentes. Y tenemos también fichas del evento. De la caja, perdón. Ahí tenemos 100. Fichas. Fichas, fichas. Ahí tenemos fichas. Y también tenemos pilas de energía. Oro. También que nos acaban de dar. Los componentes. No se digan. 2500. Es lo más grande que tenemos. Aquí. Y ya de último. Abrimos esta siguiente caja. ¿Vale? Tenemos aquí. Componentes. Componentes y componentes. Y más componentes, gente. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Esas son. Esas fue, de hecho. La apertura de las cajas que hicimos. Y si nos vamos en. En este apartado. Ya tenemos 4 aquí. Ya nos está indicando 4. Mira. Aquí tenemos para sacar un Kepri. Ya faltando otros 1000. Para sacar otro Kepri. Armas. No se diga. Smoot. 18000. 25000. Inclusive aquí tenemos otros 25000. Aquí se pueden vender fácilmente. Pero en su momento esto los voy a vender. ¿Sí? Para juntar más plata. Como les iba yo diciendo. Y así poder mejorar algunas cositas que tenemos por ahí. Vale. Ahí está. Pues bueno gente espero de verdad les haya gustado Este pequeño video Que hice para ustedes yo me despido no sin antes decirle Cuídense mucho, nos vemos en un siguiente video Siguiente directo que vayamos a hacer Un saludo a todos, nos vemos hasta la próxima Adiós